Fue un juego muy difícil, tuvimos que ganar y ganar, y no abrieron las ruedas en la mitad. Como se puede ver en el juego, incluso ganamos un corner. Estoy muy feliz de que ganamos el juego de hoy, especialmente en mi debut. Me siento muy feliz de volver a jugar otra vez y hacer lo que más me gusta. Y bueno, pasó mucho tiempo de mi lesión, pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora me toca seguir adelante, seguir mejorando, aportar al equipo también, que es lo más importante. Y bueno, lo más importante de hoy es haber ganado el partido. Estaba emocionado por el juego, porque pude ver que el equipo necesitaba a alguien como yo en términos de más atacantes en la final. Me sentía conveniente que pudiera dar más para el equipo. Estoy muy agradecido por la oportunidad, estoy muy feliz de hacer mi debut hoy. No, presión, más que todo. Creo que tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros también. Y bueno, poco a poco me fui desenvolviendo de la mejor manera. Y bueno, me siento muy bien. Creo que voy a hacer lo mejor posible de aquí en adelante. Y bueno, espero hacer un gran aporte al equipo. Desde el último juego, con el ganado de la ganada de la ganada de la ganada. Así que ir a la ganada de la ganada de la ganada de la ganada. Como pueden ver, porque no tenemos el momento correcto para ganar. No tenemos que crear mucho. Pero creo que en el siguiente juego, nos va a dar la ganada de ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!